Hola que tal amigos bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y con el gusto de saludarles pues hoy les traigo la siguiente historia de Pedro Infante titulada la relación de Dora Luisa y María Luisa León espero la disfruten tanto como yo comenzamos recordemos que Dora Luisa fue la hija de una hermana de Pedro quien se la regaló al matrimonio ya que María Luisa León nunca pudo tener hijos a los dos años de la desaparición de Pedrito tristemente fallece su mamá doña refugio o doña cuquita como ya todos la conocemos y vuelve la familia a sentir el duelo en sus vidas en el caso de Dora Luisa moriría 17 años después de la desaparición de Pedrito la señora María Luisa León siempre le tuvo recelo a Dora Luisa era una jovencita muy linda en cuya sangre corría el apellido infante María Luisa maltrataba demasiado a Dora Luisa cuando era chiquita y la dejaba encerrada como castigo según ella por no terminar o cumplir algunos de sus deberes pero cuando la pequeña Dora Luisa comenzó a crecer hasta llegar a la adolescencia ya no sería tan fácil de castigarla ahora sí tenía un poco de rebeldía hacia su propia madre adoptiva Dora Luisa se quejaba de las excesivas fiestas que realizaba por cualquier motivo y la manera de beber de María Luisa siempre se mantuvo en un ambiente de diversión cosa que la joven no lo veía muy bien que digamos desesperadamente Dora Luisa tenía que salir de ese lugar fuera de la señora León sin importarle lo que fuera pero tristemente cuando logró comenzar una vida lejos de ella logrando casarse y estando embarazada tuvo un accidente automovilístico que acabó con su vida Dora Luisa mientras vivió con la señora León fue quien recordaba a Pedrito ella se encargaba de tenerle siempre sus veladoras y flores frescas bajo el cuadro que existía en la sala de la casa tal vez la señora María Luisa León odiaba a Dora por ser y llevar la sangre de Pedro al igual que a la familia del ídolo de Guamúchil cuando Pedro desapareció no quiso ya tener contacto con la familia ni para tenderles la mano pero en fin mucho se ha dicho de la manera excesiva que gastaba la señora León no escatimaba en gastos vivía sin carencias y con todos los lujos y bien amigos con esto llegamos al final de nuestra emisión espero y haya sido de tu agrado nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta la próxima y chao